hola mis queridos amigas el manuel sigue en esta bakery shop pan del cielo y nos hacen queques al estilo maya fiente y es que... por 20 dólares pan del cielo hola 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 quiero una cajita claro que si me da una de estas de los napoleones? si quiero para llevar para el trabajo va a ser para llevar para el trabajo denme 3 leches tiene o no tiene? si están a la par vengan la par o esos bueno denme un 3 leches y me da y me da ese y me da uno de dos de esos un 3 leches y dos napoleones? si ok que sean 3 3 napoleones? ok si eso me lo puede partir aquí en mitad ah dali ahi 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 así es que Denme cuatro Póngale otro más de eso En la caja ¿Ok? ¿Cero cuatro también? Si, por todo, porque pueden compartir Ahí los compañeros del trabajo Muchos éxitos ¿Esto sabe cómo están estos? ¿Esto sabe tequila? No, no, ¿está de recortar de este? Están a 1.99 Pónganmelos Unos, este Unos cinco de esos ¿Ok? En la misma caja Ahí ¿Seis? Pónganle ¿Seis? Sí Bueno, esta Este video lo estamos dedicando ahí Gracias al patrocinio de Panadería Danés Estamos agarrando algo ahí para ¿Cuánto va a ser? Ahí lleva 29 ¿Cuánto va a ser? Ahí lleva 29 93 Sí, caben Sí, caben Esa es la dirección, mi gente Ahí, como ven, puede A través de YouTube y el Facebook Así es que Esa es la dirección de esta panadería Nuestra bakery shop Se llama El Mana Aquí uno extra por su cumpleaños Oh, no Gracias Falta uno, ¿verdad? Sí, un poco Ahí cae Ah, mierda, señora Gracias Gracias Bueno Y usted que nos ve Toda la República de El Salvador Un abrazo Estamos compartiendo ahí Que lo que hacemos Para los amigos De un trabajo Bueno, mi gente Es un gusto enorme Estar en esta bakery Miren Al final salió Que la dueña de esta bakery Es de Sonzonate De Armenia Y Bien contentos Y este Muy espléndidas las personas Pues, pero Este Sí Sí es un gusto Haber Tenido esta parada aquí O haber hecho staff aquí Para comprar en esta Se llama El Mana Esta bakery shop El Mana Se llama Pan Cayo del cielo Pero El trato que nos dio Y luego pues Este Son Emprendedores salvadoreños Y es un gusto Uno le da mucho Le da mucho gusto Esto Encontrar gente Que Que son de Salvador Y vamos a estar viniendo aquí A grabar Y a consumir De esta bakery El Mana Bendiciones Mi gente Comprando aquí Este Pastelería O pedazos de cake O Para los Compañeros Del trabajo Así es que Un gusto En este día 16 de enero Del 2023 Bendiciones 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 Gracias.